Bueno, bienvenidos a la última fase de Revolución Francesa. Es la más larga, seguramente, porque lo vamos a dividir en cuatro etapas a esta última fase. Teníamos la fase inicial, en donde se daban de alguna manera las causas y la primera fase de la Revolución Francesa. La segunda fase venía más por el lado de la abolición de la monarquía. Y ya con la monarquía abolida, para este entonces, avanzamos hacia la tercera fase. La tercera fase es con la convención. Nosotros estamos con la convención de la república, que es cuando se establece la forma de gobierno de república. ¿Qué es una forma de gobierno de república? Es tener representación de varios poderes, como ya habíamos dicho en el video anterior. Para 1793 ya no existía como tal una monarquía, ya no había un rey que gobernara. Los Girondinos era el grupo que estaba en el poder, que manejaba esta convención, que eran las clases medias de París. Para este entonces, en 1793, como podemos ver en este gráfico que les hice, que si quieren después me piden una foto, que les voy a sacar una foto, cuando tenemos guerras con países extranjeros. Los países extranjeros no se iban a quedar así como así, al ver que la monarquía había sido abolida en Francia. Tenían miedo que eso se expanda hacia sus países y, por lo tanto, países extranjeros, limítrofes, hacia Francia le declaran la guerra. Así que vamos a entrar en un periodo de guerra. Bien, la influencia de los Jacobinos, que yo les dije que más adelante iba a tomar preponderancia, los Jacobinos era la clase popular de París, la de los Barrios Bajos, hizo que, de alguna manera, la convención dictara una constitución republicana. Los Jacobinos querían una constitución republicana debido a que reglamentaba el sufragio universal masculino. No solo los hombres podían votar, pero todos los hombres, no distinguía de clase social, reglamentaba el trabajo, que haya trabajo para todos y reglas de trabajo, la educación, ustedes lo van a encontrar en el libro como instrucción, quizás, para la mayoría de los franceses que quisieran estudiar, y el derecho a la rebelión o a la huelga, podríamos decirle, como un derecho constitucional. Bien, todo esto como influencia de los Jacobinos. Los Jacobinos empezaron a tener mucha influencia política y se juntaron con un sector de la población que era muy influyente político que se llamaba los Sans-Culots. Conjunto con los Sans-Culots van a establecer una preponderancia jacobina en donde va a venir el periodo que se llama el terror. Este periodo que se llama el terror es el periodo en que los jacobinos empiezan a mandar la revolución, conjunto con los Sans-Culots. Se llama el terror o el terror de Robespierre, y vamos a ver más adelante por qué. Se establecen dos instituciones, la de salvación pública y la de seguridad general, que más que nada eran dos instituciones que perseguían a la gente que no estaba de acuerdo con la revolución. Si no estabas de acuerdo con la revolución, ibas a ser perseguido y ibas a ser guillotinado directamente. Así que podemos hablar que esto era una clara dictadura. Y la figura máxima jacobina de esta dictadura era Maximilien Robespierre. Este personaje que impulsa toda esta dictadura del terror, en donde guillotinaban personas que no estuvieran de acuerdo con la revolución francesa que estaban impulsando. Entonces, guillotinando a todos los opositores y el reclutamiento forzoso a los militares. Recuerden que estábamos en guerra, necesitábamos reclutas, no era voluntario. En este periodo Robespierre dice, forzoso, se agarran a las personas que se necesiten para reclutar y se las obliga a reclutamiento. Para 1794, todo este terror ya de alguna manera iba desapareciendo porque las personas empezaron a rebelarse contra Robespierre. Algunos jacobinos ya dejaron de estar de acuerdo porque vieron que las cosas se les fueron de las manos. Empezó de ser un gobierno a ser una dictadura. Y para 1794, no solo que pierde apoyo, porque pierde el apoyo de los sans-culottes, que ya habíamos hablado que estaban con los jacobinos, sino que deciden guillotinarlo. Entonces, para 1794 le cortan la cabeza a Robespierre y avanzan en lo que sería la revolución francesa que tenemos. En 1795 se realiza una convención termidoriana, que sería como la convención que ya teníamos anteriormente, para ver qué hacemos después del moco que nos mandamos acá, básicamente. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Se dio un efecto que se llamaba el terror blanco. Como en el terror de Robespierre se perseguía a todo enemigo político, sin importar quién fuera, ahora los que estaban de nuevo en el poder, que no eran los jacobinos, volvieron a ser los girondinos porque los jacobinos se equivocaron. Recuerden que los girondinos eran de las clases sociales medias o altas. Empezó a circular el terror blanco. Estos girondinos persiguiendo a los jacobinos por todo esto que había sucedido. Ahora era al revés. Los girondinos perseguían a los jacobinos debido a todos los errores que se cometieron con el terror de Robespierre. Persecución de jacobinos Para 1795 se realizó una nueva constitución, una constitución que realizaron los girondinos, pero con restricciones. Es decir, nosotros teníamos esta constitución republicana, pero con esta constitución lo que van a hacer era restringir el sufragio masculino. Antes era universal y ahora solo van a dejar votar a los hombres que sepan leer y escribir. Que eso no estaba contemplado en la constitución republicana. Conjunto con otras restricciones, por ejemplo, el derecho a la huelga que habíamos hablado, eso también está restringido. Bien, se conforma para 1795 el famoso directorio que era conformado por cinco miembros. En todo este periodo Francia estuvo en guerra y le fue muy bien, de hecho, destacó en la guerra contra los otros países y salió victorioso. En el momento del directorio es el momento en donde el ejército volvía y de alguna manera se reconocían a los héroes. Uno de esos héroes de guerra era Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte vuelve a su país después de haber luchado la guerra contra los países extranjeros, ve de alguna manera el panorama político y dice, esto no está bien. Así que realiza un golpe de estado en contra del directorio para tomar el poder. Y acá vamos hacia la última etapa, la etapa del imperio, que en realidad al principio es un consulado. Napoleón toma el poder y transforma al directorio en un consulado. ¿Qué es un consulado? Es un gobierno de tres personas en donde una es la más importante, que es Napoleón, a quien le tienen que consultar todas las medidas. Eso duró muy poquito porque después Napoleón se autoproclama emperador de toda Francia. ¿Y por qué emperador? ¿Por qué un imperio? Porque un imperio tiene una característica de expandirse territorialmente. Entonces, Francia se convierte en un imperio con Napoleón porque va a expandir su territorio. ¿Qué establece Napoleón? Que se había perdido al principio de la revolución los lazos con el papado, los lazos católicos. A Napoleón le interesa mucho establecer lazos con la religión que se habían perdido cuando de alguna manera Francia decidió que no iba a tener más monarca. Recuerden que la monarquía y el catolicismo tenían relaciones muy estrechas. Se realiza un nuevo código civil. Napoleón se autoproclama emperador. Hay una expansión militar impresionante. Napoleón considera que Francia debe expandirse por Europa. Empieza a invadir territorios y empieza a realizar bloqueos marítimos. Por ejemplo, el bloqueo marítimo que le realizó a Gran Bretaña para que de alguna manera no pudiera avanzar como potencia europea. Y para 1815 vamos a ver que hay un dime y diretes en esta cuestión. Napoleón se expande hacia la mayoría del continente europeo pero de alguna manera quiere que vuelva un monarca. Que eso lo vamos a ver más adelante. Que es el último periodo de revolución francesa. Vamos a ver y como todos sabemos que hay un dicho que todos tenemos nuestro Waterloo o nuestra batalla final. En 1815 fíjense de 1799 a 1815 pasan muchas cosas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en 1815 Napoleón tiene su batalla final en Waterloo en donde fracasa pierde y acá sería como el fin de la época del Imperio Francés. Bien. Espero que les haya gustado que hayan entendido cualquier cosa saben me piden una fotito del cuadrito y vamos a ir avanzando con el próximo tema. Gracias.